Persecución a la Iglesia Católica es dirigida, asegura la abogada Marta Molina, al referirse a los actos violentos en contra de la Catedral Managua y el hostigamiento de motorizados en el atrio de Matagalpa, entre otros. Bueno, es evidente que esta persecución es dirigida. Hemos visto en estos últimos días diferentes tipos de actos de vandalismo provocados en contra de la Iglesia Católica. Y en estos días, ayer, observamos que en Catedral de Managua, también en Catedral de Matagalpa y en la de León se provocaron estos tipos delictivos. En relación a lo que ocurrió en la Catedral de Managua y en la de Matagalpa, es evidente que se está vulnerando derechos como la exposición de personas al peligro. Y esto está tipificado en el Código Penal y esto se agrava más porque, según el comunicado de la Catedral, dice que la persona que iba en estado de ebriedad llevaba con él a dos niños. Entonces, al llevar a niños, esto se convierte en un delito mayor que puede ser penado hasta por tres años. Desafortunadamente, las leyes de nuestro país no se ponen en práctica. Creo que son delitos que nuevamente van a quedar en total impunidad. Se violentó la ley de tránsito en el caso de la Catedral Managua, también dijo la abogada Molina, quien a la vez hizo un llamado al Cardenal Leopoldo Brenes y a la Conferencia Episcopal a no desistir en las denuncias nacionales e internacionales. Yo lo que insto es a las autoridades eclesiásticas y en particular al señor Cardenal en que le dé continuidad a esta denuncia que él realizó ante la Policía Nacional y que no lo deje pasar, que solo fue una denuncia y nada más, sino que le dé seguimiento. O sea, solamente que vaya, que se reúna con su equipo de abogados si es que lo tiene y que busque también orientaciones. Y el problema es que cuando uno agarra por perdonar este tipo de delitos, entonces incurrimos también en lo que es la impunidad y esto no es sano para ningún estado de derecho. Entonces hay que darle continuidad y también denunciar estos actos de odio hacia la Iglesia Católica, a los organismos de derechos humanos. Ahora que la CEN se pronuncia, porque es algo a nivel ya nacional, no es solo en una parroquia o una catedral que está ocurriendo estos actos de vandalismo, sino que es a nivel de toda la Iglesia de Nicaragua. Entonces se tienen que reunir, tienen que expresar todo lo que está sucediendo en contra de ello, pero creo que con el acompañamiento de los organismos de derechos humanos para elevar también esta denuncia a nivel internacional, porque ya sabemos que aquí en Nicaragua eso no va a progresar con las autoridades actuales que tenemos.